¿Qué significa un Papá Nicolau que es positivo? Y le voy a preguntar a César, aquí, ¿qué es un Papá Nicolau y por qué lleva ese nombre? Bien, ya luego de tanto presentarlo, pues agradecerle que estamos acá. Y contestando la pregunta o la manera de introducción, el Papá Nicolau, lo que se conoce como el Papá Nicolau, que el nombre realmente es una citología cérvico-vaginal exfoliativa, es una prueba sencilla que consiste en tomar una muestra por vía vaginal a través de, en el fondo de la vagina, donde se encuentra el cuello uterino, y a nivel de la zona de transformación, en el orificio cervical externo, tomar esas muestras de células que se exfolian, que se toman con el cepillo o con el espátulo, para ser estudiadas y analizadas, a nivel del laboratorio ya de citología. El nombre de Papá Nicolau se viene por su ideólogo, que es nuestro maestro George Papá Nicolau, quien es originario de Grecia, y fue quien realmente dio esos primeros pasos, y por hoy, al día de hoy, se mantiene como la prueba básica, inicial y sencilla, para poder realmente dar con esos cambios celulares, a nivel del cuello, de la matriz, que nos inducen a seguir estudiando y a ir clasificando a pacientes con algunas anomalías que pudieran dirigirnos hacia detectar cáncer temprano. Ok. Una pregunta, César, ¿es doloroso hacerse un Papá Nicolau? No, realmente es una prueba sencilla, como lo decía, más adelante podremos incluso mostrar como los instrumentos tan básicos y tan inofensivos que se utilizan para la toma, pero no, no es doloroso, molesto pudiera ser, porque tenemos que utilizar un espéculo, pero los espéculos vienen en diferentes dimensiones, un espéculo vaginal es un instrumento con el cual entramos en la cavidad, en el canal vaginal, conocemos que el canal vaginal, y aquí tenemos imágenes incluso, el canal vaginal, como pueden ver ahí, tiene una forma cilíndrica, pero es una cavidad que se mantiene cerrada, y debemos entrar con el espéculo y separar esas hojas del espéculo para poder abrir y ver el cuello de la matriz en el fondo. Quizás es un poco de presión en el momento de abrirlo, pero si el médico va ligando todo, pues es muy común que uno no se tope con pacientes que le digan, y ya no es común, o sea, porque se cree que el Papá Nicolau es doloroso, vienen con muchos tabúes y mitos que se han formado alrededor del Papá Nicolau, algo que no nos conviene, nosotros como médicos que trabajamos en esto de la prevención, porque eso las ahuyenta, las aleja de tomar esa cita y tomar esa decisión de hacerse su Papá Nicolau, pensando que le duele, que le vamos a cortar, que le vamos a coger tejido, todo eso llega con muchos criterios mal fundados, dados por otras pacientes, y también por malas experiencias en el primer Papá Nicolau. Eso puede ser también, que haya tenido una mala experiencia, eso fundamenta el hecho de que ese susto y ese miedo a hacerse esta prueba. Yo diría que lo que sí puede ser incluso más molesto que la toma de la muestra, es la evaluación posterior ya a uno haber tomado la muestra, que es una evaluación ginecológica bimanual, uno debe hacer un tacto vaginal para valorar ya el resto de los órganos pérdicos, cómo se palpa el cuello, cómo está el útero, su altura, y buscando los anexos, ovarios y trompas, lo que se pueda palpar, si hay alguna fumoración, es una evaluación ya un poquito más incómoda. Pero nunca debe ser dolorosa a menos que tenga una patología de base. Ok, hay una pregunta que parece como que, ¿por qué vamos a preguntar eso? Pero realmente yo quiero que expliques quiénes deben realizarse el Papá Nicolau, y ahí en esa pregunta, por favor, abúndame el tema que tiene que ver con que la mujer tenga vida sexual activa, porque algunas inmediatamente después que dejan de tener una vida sexual activa, entienden, aún mujeres jóvenes, entienden que ya no debe realizarse el Papá Nicolau. Entonces, por favor, ¿quiénes deben realizarse este estudio? Sí, muy buena la pregunta, porque tiene muchas chajaristas, vamos a decir, ¿no? Pero está indicado el Papá Nicolau a partir de los 21 años de edad, en aquellos pacientes que ya han iniciado relaciones sexuales, o sea, vida sexual activa. Hay sus casos en que por debajo de los 21 años, que ya han iniciado o han tenido parto y demás, que califican para hacérselo antes de los 21 años, pero a partir de los 21 años de la edad idónea, para iniciar la toma y el chequeo ginecológico con Papá Nicolau. La edad, con el paso de los años, la vida sexual activa va disminuyendo, y es posible también que con unos Papá Nicolau y un sentimiento regular, unos Papá Nicolau que ya estén negativos, se pueden ir espaciando la toma de estas muestras. Claro, todo va a depender de los factores que pudiera tener la paciente en sí, porque, por ejemplo, hay pacientes que tienen todavía vida sexual activa, independientemente de que ya estén en etapas neopáusicas, deben mantenerse realizando el Papá Nicolau, por lo menos una vez al año, una vez al año mínimo, y dependiendo de lo que se encuentre en los resultados, ya el médico le irá diciendo con qué frecuencia debe hacerse el control, que hay casos en que tenemos que hacerlo en seis meses, o en tres meses, o repetir después de un tratamiento, todo eso va a depender de los resultados, e incluso, no sé si me mencionaste, mejoraba a los pacientes que no tienen úteres. Exacto, sí, de hecho, en el caso mío, parece, lo digo de manera jocosa, hay una pregunta que yo le hago a mi agencia, ¿cuándo es el último ya? Por favor, menciona, ¿no? Las pacientes que ya tienen una esterectomía, ¿deben seguir realizándose el Papá Nicolau? Y, por ejemplo, ¿ya cuándo es el último? Bueno, como te decía, va a depender de la patología, en este caso, en las pacientes hiperctomizadas, ¿cuál fue el motivo de la esterectomía? Si la esterectomía se les realizó por algún tipo de lesión de las precancerosas, vamos a decir así, o de lesiones de alto grado, o sea, algo que tuviera que ver con células famosas anormales, o problemas displásticos y demás, pues el seguimiento sí debe mantenerse, aún teniendo esta esterectomía, ya claro. ¿Y cada qué tiempo, en ese caso? Bueno, en ese caso, anual, igual como si tuviera el útero. Pero, con el tiempo, ya aquellas que le han hecho esterectomía por otras causas, ya sea por miomas o por otro tipo de patologías, pues esas pacientes sí se llevan un patrón ya de ir aislando los Papá Nicolau luego de una esterectomía, siempre y cuando salgan normales, salgan aislados. Ok, estamos partiendo, y como estamos hablando para nuestros pacientes, para nuestros usuarios, que no, estamos partiendo, sabes que las mujeres siempre dicen, ya, ese órgano solamente era para yo tener hilo, ya, sáquenme ese. Bueno. Yo sé que quizá íbamos a entrar en algo controversial, porque realmente no es, no es así. La esterectomía tiene sus indicaciones, que están bien descritas, y el médico tiene que aplicar esos criterios. Ok, entonces, ya entrando más en materia, yo quiero que me mencione alguna de las enfermedades que detecta un Papá Nicolau. O sea, ¿por qué es que es tan importante? Porque me estás hablando de que una vez al año, incluso dijiste, bueno, depende del seguimiento, yo dije, oh, o sea, que antes del año pudiérame hacerme un Papá Nicolau a las seis meses. Sí, claro. Entonces, ¿qué enfermedades es que se van a detectar en el Papá Nicolau? ¿Qué es tan importante que yo recuerdo que una vez al año, yo debo hacerme ese estudio? Sí, en condiciones normales, como chequeo preventivo, una vez al año. Y ya, como le decía, dependiendo de los hallazgos, pues se puede decir, bueno, salió con alguna infección por bacterias, por hongos, que son las cosas que podemos encontrar, también virus, que el virus del patrograma es muy conocido, y todas las otras alteraciones que pudiéramos ver en la prueba, en los resultados del Papá Nicolau, es lo que nos va a determinar con qué frecuencia debe repetirlo en ese caso. Pero un Papá Nicolau, que sin ningún tipo de hallazgo, ni siquiera colateral, vamos a decir así, al resultado, debe hacerse anual. Porque es muy importante detectar enfermedades de una manera temprana. Entonces, si puedes explicarnos, más o menos, cómo se toma la muestra. Es bien fácil, la toma de muestra, ya una vez que se le haya hecho ese abordaje a la paciente, con su historial tínico y los datos de su paridad, y también de cuándo fue su última situación, todos esos datos hay que tenerlo. Y claro, si ya ha cumplido con los requisitos también, que eso veo que no lo hemos tocado, los requisitos para hacerse el Papá Nicolau, haya tenido un tiempo de abstinencia previa, o sea, que si yo tengo mi cita con mi ginecólogo, en el día de mañana, en el día de hoy, ¿yo no puedo tener relación sexual? No, no puedo tener relación sexual, porque es que el cuello es el receptor de todo tipo de agresión. Y la relación sexual, el pene, al llegar al fondo de la vagina, toca en el cuello y puede haber esa, además, no solamente eso, sino de las secreciones, las secreciones incluso de la ejaculación, el semen, el pernatozo de todo esto va a interferir, claro, dependiendo del tipo de técnica, pero ya eso es otra cosa a nivel del laboratorio. Pero ese microtrauma se puede reflejar en el resultado, porque desde las inflamaciones, que también se pueden detectar a nivel del cuello, las clasifican en inflamaciones leves, moderadas, celestes, pueden alterar ese resultado. Entonces, como les decía, luego de ese historial, estaba la tinencia, y que haya pasado también su periodo menstrual, porque con la menstruación no se debe realizar. Ni ningún tipo de sangrado. Ni ningún tipo de sangrado más marginal. Es probable que uno se toque con algún tipo de secreciones, pero con hisopos y con torundas de algodón, bien suavemente uno puede, ya como médico, en ese momento puede retirarla de la zona donde se va a tomar la muestra, y posteriormente tomar la muestra. Son, como les decía, instrumentos muy propios y sencillos para la toma de la muestra, principal, ah, que me quedaron los guantes, pero claro, los guantes, este es el espéculo, el espéculo vaginal, como les decía, se introduce en la vagina y con esas balbas o hojas que se separan, son las que van a poder espaciar ese canal vaginal para poder llegar al fondo de la vagina, poder ver el cuello de la matriz, el cuello de la vagina. Los espéculos vienen en diferentes dimensiones y así uno lo ajusta según el físico de la paciente o de la vagina. Entonces, ya contamos con estos otros instrumentos como son el citobrus, es con lo que vamos a tomar la muestra aquí en el cuello y llegamos a atacar con el cuello y ahí tomamos la muestra y lo mismo la espátula que se puede utilizar tanto en pacientes con cuello como aquellas que ya no tienen el cuello y lo que tienen una esterectomía dependiendo de la forma del cuello. Se puede usar la espátula de un lado o en el otro. Todo va a depender de él. Y se expande o se extiende en esta plaquita de cristal que bueno, pues el cristal no se va a ver muy bien. Sí, pero si la ponemos así. Le quitas un poco otro año y se puede ver. Exacto. En esa plaquita se extiende la muestra en una capa fina, pero ya se corresponde más para los médicos y para que esté tomando la muestra. y libre de que haya otras secreciones entremezcladas que se coloca posteriormente en este frasco con una solución de alcohol que fija la muestra va a ser el primer paso de fijación y conservación que eso ya va al laboratorio con su respectivo prótulo y todo para que no haya confusión tanto en la placa como en el frasco. Para los que se nos están uniendo sé que el título está afinado pero sepan ustedes que en el día de hoy hemos invitado al doctor César Delorio para que no hable qué significa un papá Nicolau positivo y ya usted ha habido explicado lo que es el papá Nicolau de dónde viene este nombre cómo se realiza ya están o sea usted nos ha dicho que no es doloroso yo quiero ya entrando en materia qué significa que un papá Nicolau está positivo y qué hago cuando él está positivo un papá Nicolau está positivo cuando se detectan anomalías en las células del cuello de la matriz a nivel de las células la dama paralita ¿a cuál se le estamos hablando? para un público yo quiero que me explique ¿qué son células escamosas? las células escamosas son las células que recubren las más externas que recubren el cuello del interno y es la capa más externa del revestimiento del cuello claro nos vamos como yo mencioné también hace un momento a la zona de transformación donde ahí hay no solamente células escamosas sino también hay células o glándulas células de las glándulas endocervicales donde se generan esos cambios y donde comienzan a darse esos cambios que pueden entonces traducirse ya cambios diplásticos y otro tipo de problemas más avanzados hasta llegar a cáncer o sea que pudieran afectar sin cáncer con un papo escolar sí cuando ya el cáncer está más avanzado ahí es posible conseguirlo ya los cambios en el papo escolar porque inicialmente los cambios son de lesiones premalignas o precursoras de cambios ya anormales propiamente cancerosos vamos a decir como que son son lesiones premalignas de 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 las células de o sea que es de suma importancia perdón todo lo que tú me habías mencionado de mi y de displasia que son nomenclaturas que vienen ya de otra de otra generación ya en la actualidad lo que usted puede encontrar es un resultado del papán y colar aunque algunos algunos laboratorios las mantienen todas para que bueno algunos no que no estén al día pues recuerden que es así perdón por la expresión no pero realmente las sociedades especializadas van haciendo reuniones congresos y van haciendo consensos de de cómo van a ir llamando y van cambiando esas nomenclaturas en la actualidad se clasifican en cambios atípicos sin ningún tipo de o sea indeterminado son los iniciales cambios iniciales pero ya luego le siguen las lesiones de bajo grado y de alto grado si nos vamos un poquito más atrás las de bajo grado vienen siendo las que antes eran las mid 1 exacto mid 2 y 3 son las que corresponden ahora a alto grado luego viene el sea insípico cáncer insípica sino manisí son aquellas que están limitadas y focalizadas en la en esa capa de hay una pregunta en el instagram si yo y es yo sé que ya vimos respuesta a eso pero por amor a la persona que lo preguntó dice mimeris que una persona que tiene histerectomía acaba que tiene poder hacerse el papel icolano si ya como habíamos dicho de manera rutinaria normal y dependiendo de su resultado o de por qué se realizó la histerectomía ya con el tiempo y con la edad se puede ir espaciando esta prueba entonces hablando no vamos a abundar en el tema del virus del papiloma humano pero no debemos dejarlo fuera una dama que se realiza en papanito lado puede salir ahí detectado que tiene sí claro puede salir detectado como dije se pueden detectar virus arterios todo lo que hay en el canal vaginal y el virus del papiloma pues ya se conoce los años de seguimiento y de estudio a nivel de los investigadores se ha determinado como el causante del cáncer cerebril y es por eso que nos enfocamos mucho en esos tiempos en que debe hacerse el papá Nicolau nosotros pues bueno si te cuento yo vengo de hacer un papá Nicolau y una joven que la vi en el 2016 y aún uno dando la orientación tiene cinco años después hacer un papá Nicolau y esa es nuestra lucha esa es nuestra preocupación es uno de los puntos en este uno le habla con cierto tipo de alarma a los pacientes porque se pueden los cambios esos cambios en las células en un periodo de cinco años es muchas cosas que uno puede encontrar ya muy cerca del cáncer o con cambios ya pre madrid en un papá Nicolau y siempre está la excusa y el tiempo ahora de la pandemia llegó al principio obviamente ya no tenemos tanto miedo pero el año pasado sí estábamos bien confinados realmente a mucho miedo y brevemente me gustaría que usted nos diga qué tan seguro es yo realizarme un papá Nicolau o si puedo esperar más que siga pasando la pandemia qué tan seguro es realizarme un papá Nicolau es tan importante que me lo haga el año pasado no me lo realicé porque todo estaba prácticamente cerrado y por el miedo no lo hice pero lo puedo seguir postergando yo sé que quizás abundan pero para los que se nos han unido por favor vamos a andar estamos ya en otros tiempos y estamos en un tiempo en que tenemos que convivir con esta situación o sea que nada que ver tomarse tomar una consulta para hacer su chequeo ginecológico excluyendo papá Nicolau ya no es tiempo de postergar claro pero lo que tiene que tener pendiente es cerciorarse donde usted se lo vaya a hacer se esté cumpliendo las normas de distanciamiento de bioseguridad y demás porque postergarlo sería peor eso fue el gran enemigo de toda la medicina preventiva a nivel mundial porque se iban postergando esas evaluaciones y entonces esas lesiones o esa aparición de cáncer cualquier otra patología pudiera estar más avanzada y ya estamos yendo todo nuestro trabajo a todos nuestras bueno que se están levantando ya todo que le queda aquí en el país con algunas personas entonces adelante usar su mascarilla claro nosotros ahora mismo no tenemos pero estamos vacunados estamos vacunados y estamos aquí en un salón donde estamos solos hay otra pregunta dice Dolpes una persona que tenga más de tres miomas clasificados qué tiempo debe hacerse el papanicolau o sea ya está mezclando ahí porque el diagnóstico de los miomas no tiene que ver el diagnóstico de los miomas a veces uno se topa doctor pero no me salieron los miomas los miomas no me salieron en papanicolau no nunca van a salir lo que pasa es que como yo les decía luego de tomar la muestra para el papanicolau se debe completar esa evaluación con un tacto una evaluación bimanual y ahí es donde uno detecta cualquier alteración que pudiera ser subjetiva de miomas los miomas el seguimiento de los miomas no se hace con un papanicolau o sea que no importa la cantidad de miomas que se tenga ya diagnosticada y clasificada el papanicolau debe ir en el tiempo correspondiente sí que ya según ya lo hemos mencionado vamos a insistir que una vez del año siempre y cuando no tenga una condición que amerite que vengas a dar un seguimiento antes del año y el paciente ya detectada con una alteración o seguimiento por células antiplásticas o células de patología vamos a decir que premalignas si el seguimiento pudiera ser cada seis meses y demás o luego de un tratamiento de patología cervical dice si tiene histerectomía total ¿tenemos el riesgo de contagiarnos con el virus del papiloma humano? bueno mire lo que pasa es que el virus del papiloma humano no solamente se puede aparecer en el cuello del útero el virus del papiloma humano puede estar en vagina puede estar en vulva puede estar en región perneal región anal a nivel incluso hasta orofaringe son muchas zonas que el virus del papiloma puede aparecer así que el hecho de la histerectomía se enfoca solamente en que no tienes y la histerectomía total que no tienes el cuello o sea el útero y el cuello pero la respuesta es que hay que quien quiera mantenerse haciendo el papá Nicolás en ese caso ok muchísimas gracias le damos a todos los que se nos unieron gracias por todas las preguntas que hicieron y aquí en el Instituto Nacional del Cáncer el interés nuestro es que ustedes estén informados y que pues se mantenga vengan siempre visitándonos es seguro venir a la institución en este tiempo no tengan temor al asunto de los contagios siempre traigan su buena mascarilla y pues aquí le estamos recibiremos con los brazos abiertos en el servicio de prevención en nuestra sala de prevención tenemos la norma de bioseguridad del asunto del distanciamiento o sea que es seguro que usted venga a realizarse su chequeo ginecológico aquí en nuestra institución bueno pues muchísimas gracias por aceptar la invitación una vez más ya César ha sido tiene desde el 2017 famoso y estoy sacando el univo a César así que de verdad que gracias pero nos alegramos de que ahora tenemos esta modalidad que podemos llegar a más y salir de la institución exacto porque anteriormente no lo hacíamos de esta manera pero la pandemia ha traído el tema de la virtualidad y el Instituto Nacional del Cáncer no se ha quedado atrás nosotros verdaderamente estamos muy interesados en que usted esté educado con esas enfermedades que tratamos aquí así que muchísimas gracias y estén pendientes y siempre debo decir que nos sigan en nuestras redes sociales para que estén pendientes cada vez que nosotros tenemos actividades como esta pues que pasen muy resto de día y gracias por entrar a esta transmisión y y y y Gracias por ver el video.